La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me cago Y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é to facen, o fato é o fato é o facen Toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Antes lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Toma, 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 toma Y toma, 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 toma Esta es la de hoy Toma, 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 toma Quien no me dejo Y toma, 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 toma TENIS U BRAVO U BRAVO Vamos a danzar Vamos a danzar Vamos a danzar Si va a chirán, que Roberto suave